Hola que tal amigos, espero que estén super bien, hoy nos encontramos en Tecpán pues vamos rumbo a la capital y pues decidimos hacer una parada por aquí en Tecpán vamos a comer en uno de estos restaurantes que está por acá la que está por acá atrás, vamos a desayunar por aquí vamos rumbo a la capital, vamos a ir a conseguir unos micrófonos para tener mejor audio para el canal espero que te suscribas y me sigas en mis redes sociales que te voy a dejar por acá así que, vámonos a ver cómo está la experiencia, cómo están los desayunos por acá en este pequeño restaurante ya arreglaron las clases, así que vamos a subir al segundo hotel sin esperar, pero ya les arreglaron porque ya estaban haciendo las clases, vamos a subir al segundo hotel aquí está el menú, aquí están los places y los platos que hay este restaurante se llama Chichobe, así que es para que este es el menú todo de naranja para empezar el día aquí nos vinieron a dejar la avenita para suavizar una pequeña entrada, parte del restaurante y un poquito de avena así que ya para empezar a entrar y para suavizar el cómodo y ya para empezar con el vestido esto está muy bueno, esta avena está súper súper bueno bueno, bueno amigos, ya terminamos de desayunar bueno, bueno amigos, ya terminamos de desayunar por aquí ¿cómo se llama? Chichoy terminamos de desayunar por aquí en Chichoy y vamos a ir a la capital ahora a buscar ese micrófono que tanta falta nos hace estamos en busca de ese micrófono que tanto estamos buscando pero no lo estamos encontrando estamos aquí en Majadas, la verdad es un lindo lugar por aquí me gusta cómo está el adorno por acá arriba así que vamos a seguir buscando el micrófono y mientras tanto les voy a dejar con estas tomas amigos, no encontramos ya tenemos el micrófono inalámbrico por más lucha que lo estoy haciendo no encuentro el micrófono inalámbrico pero vamos a hacer el intento vamos a seguir ya fuimos a zona 3, zona 4, zona 7, zona 10 pasamos un montón de zonas pero no se encuentra ya me estoy quemando debajo del sur pero vamos a seguir buscando según me dijeron que esto se encuentra en electrónica paraamericana ahorita vamos a ver, ya pasamos un montón de electrones pero no hay al fin amigos, al fin encontramos este valioso micrófono que nos tardamos la verdad que horas y horas a pesar del tráfico, a pesar del viaje aquí mi gran amigo Alejandro nos ayudó bastante, en serio pues les recomiendo venir a esta tienda ¿qué dirección? estamos en Paseo Liberación, Armería Fotográfica aquí en zona 9 recomendable 100%, de hecho aquí hay bastantes accesorios para teléfono, cámara hay set de fotografía por acá la verdad que les recomiendo 100% venir por acá en fin encontramos lo que buscábamos de veras que siento una satisfacción enorme por dentro pues eso abrió el apetito así que ya estoy muerto, de veras pasé un día entero buscando ese micrófono todo por ustedes, espero que le pongan like al video así que y se suscriban y activen la campanita de notificaciones porque así subimos más y más y más y pues la verdad que me ayudarían bastante a mi madre y a seguir subiendo videos en el canal de YouTube ¡Ay! ¡Están luces! Muy bien amigos, ya vamos a estar aquí terminando este video pues aquí los encontramos, vamos a comer en campero ya vamos a terminar el video así que quedó buena la experiencia de cómo buscar el micrófono en este que sí, me torné bastante